¿Qué tal? Es un recorrido que estamos haciendo para tratar de presentarles los proyectos, en este caso de los técnicos de, yo les llamo los 12 apóstoles de la Liga Nacional, contándoles de entrada que terminó el primer partido en primera división en el Estadio Pensativo, ahí con unos cuantos aficionados que se animaron a ir, y en este caso pagar 25 quetzales, que fue el precio que colocó Universidad para debutar ahí, para la tribuna, decía, según vi en fotografías que me enviaron hasta el padrino de este proyecto, pues estuvo ahí tratando de pasar un poco desapercibido en ese sector, pero ya es bastante conocido como para no identificarlo. Y en el campo, Juventud Piroteca, que ya está hecho como equipo, por la formación de Saúl Phillips, le ganó al proyecto de equipo de Mauricio Tapia por 2 a 0, con un gran gol de Franklin García, en cuanto a la calidad de remate, que se le filtró a la derecha a Stuart Husicán en el primer tiempo, y luego, pues una falla del arquero, una pelota que parecía controlable, poste, según el observatorio del asistente uno, pues, traspuso y traspasó toda la línea de gola, circunferencia, los 12 centímetros del grosor de una línea, y convalidó ese cabezazo salido de un córner. Bueno, lo cierto es que la Universidad 0, Juventud Piroteca 2, y trabajo extra, digo yo, para Mauricio Tapia, creo que se preveía, porque han llegado todos los jugadores de distintas fuentes, etcétera, según el criterio de escogencia del propio Mauricio y de Juan Manuel Fulens Fernández. Pero, nuestro protagonista en primer plano será, para esta charla, Mario Acevedo. Él es el técnico del equipo de Guastatoya. Y de entrada, ¿cómo has iniciado tu año, Mario? Gusto saludarte nuevamente, y contarnos así, en los primeros compases, ¿cómo va tu proyecto para ya presentarlo formalmente, como se dice, ya en sociedad, ante el público, en el David Coronicio, residiendo a Municipal el próximo domingo? Gusto saludarte, feliz año. Gustavo, muy buenas tardes. Igualmente, feliz año para vos, para tu audiencia también. Desearles el mejor de los años, ¿verdad? Mis mejores deseos. Pues, empezamos como lo terminamos, prácticamente, trabajando, no perdiendo tiempo. Prácticamente no tuvimos vacaciones más que unos tres días al finalizar el torneo. Queríamos empezar a preparar el equipo para este torneo que se nos viene, el torneo de clausura. Si bien el torneo de apertura fue bastante fuerte, varios equipos peleando por los primeros lugares, estoy seguro que este torneo no va a ser la excepción. Los torneos de clausura siempre se caracterizan por ser más peleados. Siempre algunos peleando por los primeros lugares, otros por clasificar. Y, obviamente, los equipos involucrados con el tema del descenso. O sea, es un torneo que en todas las jornadas se torna sumamente difícil, ¿verdad? Y hay que estar bien preparados. Ya estamos a una semana de arrancar el torneo. Y hemos tratado de prepararnos para llegar lo mejor posible al inicio del campeonato. Bueno, sí, definitivamente. Yo no sé si coincidamos, Mario, pero algo que es vital en fútbol, fundamental, diría yo, que es concretar. Ese terminó siendo globalmente un déficit de tu equipo ordenado y creando en muchos partidos. Yo vi bastantes del torneo de apertura de tu equipo. Pero la conclusión, la finalización, el desenlace, meter la pelota por la forma que fuera en los arcos adversarios, se quedó corto en base a la producción global del equipo. Totalmente de acuerdo con tu análisis. Nosotros siempre, posterior al juego, ya al inicio de la semana, hacemos el análisis del último partido. Más o menos hacemos tres análisis por semana. Y esa es la conclusión que sacamos. Podríamos observar todas las generaciones de peligro que provocamos nosotros en cada partido. promedio, te puedo decir ocho ocasiones, diez, llegadas. Y lamentablemente no logramos tener esa certeza. Sabemos que los delanteros viven del gol, van entrando en desconfianza también. Lamentablemente, todas las generaciones de juego, de las oportunidades que se crean, no logramos terminarlas, ¿verdad? En líneas generales, sabíamos que la generación de juego estaba, el equipo era ordenado, el equipo era sólido, atrás fuimos el equipo con la portería menos vencida, el portero menos vencido del torneo, pero no encontramos el equilibrio, ¿verdad? Sabemos que también debes de ser más certero al momento de finalizar las jugadas. Y lamentablemente eso creo que nos costó no poder terminar todavía más alto, ¿verdad? En el torneo, que era nuestro objetivo, ¿verdad? Pelear directamente por el título. ¿Qué has intentado hacer en el índice entre torneo y torneo para que la cara cambie y sea más productiva en el clausura? ¿Qué piezas de las que fueron, digamos, delanteros? Ya veo que, por decirte un ejemplo, Enzo Herrera para Catarina en primera división, ¿qué piezas más, digamos, nominalmente ofensivas ya no están con tu grupo? Bueno, los cambios radicaron principalmente en la zona ofensiva, en el eje del ataque. Ya no está con nosotros Enzo, también el ecuatoriano tampoco está con nosotros. Juan Barrera, que regresó al Estelí. Principalmente esos son los jugadores de ataque. Después Nixon Flores, Néstor Huckuck, que ellos eran más defensivos, ¿verdad? Más en el aspecto defensivo. Alvisures, que tampoco continúa con nosotros. Esos son los jugadores que no continúan. Ahora, ahora bien, sí logramos traer algunas incorporaciones, principalmente enfocándome en el ataque, que era donde yo consideraba que habíamos quedado un poquito en deuda. Traemos jugadores que han tenido gol. Jonathan Morán, que metió 13 goles en la Federal de Argentina. Angel Porras, creo que anotó 6 goles el último torneo. Ya estuvo conmigo, ya salió campeón conmigo, ya de su cota productiva en cuanto a los goles. También traemos a Numa Fernández, que si bien es cierto es un jugador muy desequilibrante, que estuvo mucho tiempo en Uruguay, un tureño que es rápido, pero finaliza bien las jugadas por fuera y dentro del área también resuelve bien. Creo que nos puede venir a aportar bastante. Principalmente ellos son los jugadores en ataque y a eso le puedo sumar también que ya voy a contar con Víctor Guay, que no lo tuve todo el torneo pasado por lesión. Entonces, ahí nos reforzamos bastante. Después, en la saga por el lateral izquierdo, traemos a Víctor Armas, que es un jugador que tiene muy buenas características. Me gusta un jugador muy aplicado tácticamente, que nos aporta también en lo ofensivo. Después traje a Brian Chafón y a Pablo Molina, que vienen de comunicaciones. Han jugado con el equipo mayor, dos jugadores que nos pueden aportar también. Y prácticamente esos jugadores, con el resto del plantel, de la base que nos quedó, es con lo que vamos a dar pelea este torneo. Cuando se hace ese desglose, tanto de los que ya no están como de los que han arribado al nuevo proyecto para la clausura, yo no sé, pero fíjate que de lo que vi, me da la impresión que el ecuatoriano potente, veloz, etc., en el caso de Quinteros, algo pasó con él para que oportunidades, no sé cómo era de sólido mentalmente, muchas veces tiene que completar eso, las características de potencia muy naturales del fortachón, etc. Era que topar con un ropero, en términos populares, pero algo le pasó. Hablaste con él bastante de eso, de que insinuó, insinuó, pero cuajó poco. Sí, tuvimos bastantes pláticas con él, la verdad es que una gran persona, un gran profesional, lo dejaba todo dentro de la cancha, siempre se esforzaba a tope. Lamentablemente considero que estaba un poco presionado por el tema de los goles, que era lo que te comentaba. Tratábamos de no hacerles sentir toda la responsabilidad de ellos, que los goles vienen parte de todo el plantel, ¿verdad? Los volantes que tienen que llegar de segunda línea a primera línea de ataque, los defensas cuando se suman al ataque, tratar de que la responsabilidad se diluyera en todo el plantel, pero obviamente ellos por ser delanteros siempre tienen esa presión y algunos jugadores lo saben asimilar de mejor forma, pero otros obviamente entran en desconfianza y lamentablemente con transcurrir de las fechas, si no lo notan, empiezan a desconfiar en ellos mismos y yo creo que un poco eso nos pasó, ¿verdad? El tema de eso, el tema también del ecuatoriano, yo creo que se basó un poquito en eso. Un paréntesis importante, porque yo sé que le tenés el aprecio que corresponde y el recuerdo. ¿Cuál es tu comentario, Mario, de tu Santa Lucía, que cinco torneos atrás dio el Batacazo, cometiéndose en el primer equipo de un municipio, de la cabecera departamental, en salir campeón y ahora es el candidato número uno a descenso? Bueno, está en una situación sumamente compleja, el torneo es muy competitivo y sabemos que si las cosas empiezan de una manera que no es la que uno planifica, pues cuesta corregir sobre la marcha, muchas veces, ¿verdad? Entonces, lamentablemente creo que no han encontrado los mecanismos o la forma correcta para hacer andar al equipo, a los futbolísticos, me refiero. Obviamente, logren salvar la categoría. Sabemos que es muy complejo, es muy difícil, pero bueno, hay mucho cariño, mucho aprecio para el equipo de Santa Lucía y mi deseo es, obviamente, que no desciendan a la categoría de primera división. Volviendo en primer plano con Guastatoya, ¿cuál en lo personal para Mario se ve la aspiración en el consulado? ¿Hasta el título? Yo siempre trato de ser muy objetivo, conmigo mismo y con mi plantel y con mis jugadores. Trato de siempre de tener un equilibrio en todos los aspectos, pero yo sé que hay equipos muy bien conformados, plantillas muy fuertes. Este torneo es muy duro, yo creo que hay cierta diferencia con algunos planteles, la Comunicaciones, IWA, Cobán, son planteles que están muy, muy bien armados. municipal ahí estará prácticamente a la misma altura, tal vez, a veces con menos ruido, pero cuando los enfrentás y mirás toda la banca que tienen y todo el recambio, te das cuenta que son plantillas muy profundas. Pero nosotros siempre tratamos de transmitirle, inculcarle al jugador que nosotros como equipo podemos ser más fuertes, que ellos podrán tener más plantillas, pero nosotros con un orden táctico dentro de la cancha, bien ordenado, siendo solidarios dentro de la cancha, peleando todos los partidos con una final y en base al orden, nosotros podemos emparejar o ganarle a cualquier equipo. Esa es nuestra idea, nuestra misión un poco. Obviamente, vamos paso a paso, partido tras partido. Iniciamos el torneo contra un buen rival, como es municipal, pero el objetivo es clasificar y el objetivo principal es pelear por el campeonato. O sea, no tenemos otra idea más que pelear por el título. Como te digo, estamos conscientes que es muy disputado, pero nuestro objetivo es estar en los primeros lugares y pelear por el campeonato. Pero si estuviera vivo el profesor Rubén Alfonso Ramírez se hubiera dicho, Mario, así se contesta. Te recordas, el profesor Ramírez es una frase que hizo clásica y patentada prácticamente. Bueno, lo recordás. Bueno, justamente en tu respuesta tocaste varios nombres. Uno, te sorprendió, Cobán campeón, y como hizo la fase final pues intratable en su casa ganando los tres partidos y también consiguiendo lo que necesitaba de visita incluyendo un triunfo que fue acá en el Mateo Flores contra Comunicaciones y los otros empates en Xela y cerrando que necesitaba empatar en el pensativo su ex casa me refiero para tu colega Roberto Montoya y sacó esa tarea y se convirtió en el primer equipo en fase final ni siquiera admitir una anotación de los rivales. Cobán fue de los equipos más regulares durante el torneo un equipo que era difícil enfrentarlo recuerdo muy bien los partidos que jugamos contra ellos le ganamos 3-0 si no estoy mal en el caso donde tuvimos tal vez nuestro partido con mejor desarrollo futbolístico después perdimos de visita en casi creo que en la última jugada un tiro libre que se le escapa Adrián ahí tiro libre de lejos de Yanderson y ahí nos nos anotan pero era un equipo muy complejo tiene muchas variantes tiene gente muy desequilibrante consideraba que había un par de equipos que podía tener más posibilidad de quedar campeones pero hizo bien las cosas Cobán y yo creo que es el el merecido y justo campeón del torneo eso es lo bonito del campeonato verdad que es tan disputado también que que es muy difícil de decidir quién quién podría ser el campeón al inicio del torneo verdad creo que hay varios equipos con posibilidades reales de poder pelear por el título si según lo entrevistamos esta misma semana el amigo y colega Kike Rodríguez en la punta para otra final Cobán antiguo y otra vez Cobán campeón que sería repetirlo de Guastatoya hace unos torneos con tu colega Marvin Amarini y Villatoro en Xela ustedes ya jugaron de presentación con Isidro Metapán cómo analizaron ese juego que terminó con Argollas ante los salvadoreños que justamente estarán haciendo presentación también contra el campeón Cobán en el de Petén ganamos ganamos dos a ceros anotaciones de Ángel y Víctor Guay después tuvimos nuestra presentación en nuestra cancha enfrentamos un equipo muy ordenadito que te espera ahí un bloque defensivo pero bien bien ordenado que nos exigió fue un bonito partido ellos no nos generaron ni una ni una ocasión de peligro nosotros tuvimos varias llegadas y es donde no 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 queremos recaer en lo mismo verdad porque no logramos concretar alrededor de ocho oportunidades pero al final en estos partidos de preparación el volumen de juego es lo que uno hace énfasis y en corregir detallitos verdad todavía nos falta un poco más de intensidad de ritmo de juego esperemos esta semana tener un par de partidos más digamos entre la semana y con eso poder llegar a mejor ritmo al fin de semana pero nos sirvió para sacar muchas conclusiones positivas bien municipal tu primer rival le metió nueve a juventud pirunteca que al principio de la charla pues mencioné esa victoria domicilio contra la U ya con puntos en juego y otro bueno hay que detallar que la mayoría de goles de esos nueve llegaron cuando era tu colega Saúl Filiz se había metido al equipo B y hasta el especial pero hace unos minutos le metió cuatro cero a Milco que es junto a tu Santa Lucía pues el otro candidato por la puntuación aunque ganó tres puntos en la mesa que le pueden servir un poco de oxigenación para no estarle lejos del puesto décimo me recuerdo que cuando abarraste Santa Lucía lo tomaste décimo y fue creciendo hasta donde llegó así que que te parece no por los marcadores etcétera ese equipo que sigue manejando tu colega Saturmino Cardoso el marcador fue cuatro cero cuatro tres ¿con quién? contra Misco el de Municipal pues fíjate que lo que tengo aquí es cuatro cero me pareció haber visto que era cuatro tres pero bueno Municipal es es un equipo con muy buena ofensiva con muchas variantes es un equipo muy contundente sabemos lo que vamos a enfrentar prácticamente al ser el mismo entrenador es más o menos la misma idea de juego uno siempre trata de innovar de modificar ciertas cosas para para tener variantes ¿verdad? para volverse un poco más impredecible contra los rivales también pero en líneas generales también es un cuadro ordenado en lo táctico con jugadores desequilibrantes que nosotros tenemos que estar muy atentos nosotros también tenemos nuestros argumentos y sabemos cómo cómo encarar este tipo de encuentros ¿verdad? queremos empezar bien el torneo estamos en casa contra un equipo que nos va a exigir y queremos llegar lo mejor preparado porque queremos arrancar bien y queremos que los tres puntos se queden en casa Pues tenés razón es cuatro tres fue mucho más apretado el asunto cuatro tres así con goles incluso de José Carlos Martínez que le había hecho uno un triplete a Juventud Pirulteca Antonio Jesús López que ya se hacen goles por lo menos en ese tipo de partidos Pedro Altán que hizo otro también en el partido con los pirultecos y también el cubano Yasmir Matos que es un ejemplo pienso de lo que es sencilleza jugar a velocidad bueno ya la parte final de la charla ¿te gustó el mundial de Qatar Mario? Sí me gustó mucho este mundial a veces por los entrenos no pude verlos todos pero sí traté de ver la mayoría porque después uno pasa anhelando que regrese el mundial entonces me propuse poder ver la mayor cantidad de juegos posibles me gustó por varios aspectos me gustó porque hubieron muchas sorpresas creo que a nivel global se han emparejado mucho las condiciones de juego ya digamos fue aparentemente una sorpresa para todos lo que hizo Marruecos pero si te das cuenta donde juega cada uno de sus jugadores está en los clubes más importantes del mundo entonces al final deja de ser una sorpresa ya cuando ves el plantel empezás a verlos más a fondo obviamente son jugadores de primer nivel ¿verdad? pero sí me gustó que fue bastante parejo que hubieron muchas sorpresas fue una dentro de todo digamos una muy grata sorpresa argentina que empezó perdiendo pero aprovechando que pasan los partidos en repetición ya cuando los analizas era un equipo muy ordenado muy práctico dentro de la cancha que jugaba con mucha intensidad a muy buen ritmo y al final encontró una gran selección como era Francia ¿verdad? también con esos físicos impresionantes que por eso la mayoría las ponían de candidato porque físicamente le pasaba encima a todas las selecciones y creo que fue fue un lindo un lindo mundial ¿verdad? un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados en otro clima en otro ambiente en otra fecha pero yo creo que al final todos los que estamos involucrados o todos los que nos gusta el fútbol disfrutamos de de esta fiesta grande que es el mundial Mario ¿descubriste algo novedoso en lo táctico de lo que pudiste ver o esos que ya lo repiten o te los graban etcétera pero con más detenimiento estableces que hubo algo que te llamó la atención como novedad bueno entre las cosas novedosas no sé si has tenido información al respecto pero Scaloni por ejemplo casi que cambió los sistemas en todos los partidos ¿verdad? y muchas alineaciones también son técnicos obviamente que estudian mucho a los rivales que es lo que uno trata de hacer de de ver las debilidades del rival de ver cómo les puedes hacer daño y en base a eso modificando ¿verdad? entonces son cuestiones tácticas que que trata de ir aprendiendo de ir corrigiendo también pero sobre todo lo que es el fútbol moderno hoy en día jugar lo más sencillo posible la técnica la velocidad la velocidad del balón los jugadores juegan lo más sencillo posible ellos saben definir o identificar las zonas de juego donde tienen que jugar con seguridad donde tienen que pasar el balón con la mayor velocidad posible donde tiene que haber cambios de ritmo rompimientos y eso los hace prácticamente ser selecciones muy fuertes ¿verdad? junto con con el físico la verdad es que al final terminamos disfrutando de esta fiesta bueno Mario pues agradecidos aquí en contacto por ti por el espacio para poder platicar y éxito en este 2023 en el primer semestre con tu nuevo proyecto del pecho amarillo siempre estamos a las órdenes Gustavo es un gusto para mí saludarte hace muchos años ya que te conozco desearte éxitos también en todos tus proyectos y esperemos que tengamos más de estas entrevistas pero pudiendo celebrar cosas importantes